Y por otro lado, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, saludó el próximo nombramiento de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, quien este miércoles 28 de junio será ordenado en el Vaticano como cardenal por el Papa Francisco. A través de un comunicado emitido por Casa Presidencial, destacó el compromiso cristiano de Monseñor Rosa Chávez con los más pobres de este país, al tiempo que agregó que con su nombramiento abre una nueva etapa histórica para la feligresía católica salvadoreña.